¡Hola tíos! ¿Qué tal estáis? Vamos a jugar un poquito aquí a Minecraft con las mods. Estaba viendo ya que me estaba bajando la durabilidad del casco este de botania, de manastil. E investigando pues he visto que en el lésica botania, he visto que estos... vamos a ver dónde estaba... Aquí, creo que era, ¿no? Aquí, equipamiento de manastil. Que por lo visto se pueden... Se puede, si llevas una tableta de maná en el inventario, se puede alargar esta durabilidad. Ya puedes atraer el daño hacia el maná, así que lo que voy a hacer es hacer una... Ya la he preparado aquí, con una maná pearl, que era tirar una... Un ojo de ender al chisme este. Y ya la tenemos. Y ahora, en teoría... Eh... Tengo... necesito la varita. Si la pongo a dar maná a objetos y... La tiro aquí... Se debería de cargar. ¿Lo veis? Le salen unos rayos. No sé cuánto... Tarda encargarse realmente. Pero bueno, absorbe una buena cantidad de maná, por lo visto. Lo cual para mí está bastante bien. Y también quería hacer... A ver si lo veo. Bueno, por... Tenemos la Terra Blade, que eso ya es... En fin... No digo más. Tenemos un montón de cosas interesantes. Cosméticas... No. A ver dónde está lo que yo busco. A ver dónde está lo que yo busco. También tiene integración con Towncraft. Con lo cual... Tendremos que ponernos con Towncraft pronto. Aquí está el Mana Distributor. El Mana Distributor manda... A... A distintas... Pools. Esto es lo que yo quería. Esto ya se ha debido de cargar. Efectivamente. Como veis, me ha cargado la... La durabilidad de los objetos. Y ha bajado un poquito. Así que la voy a volver a recargar... Otro poquito más... Para que esté perfecta. Vale. Y voy a hacer este... Eh... Mana Distributor. Voy a necesitar Living Rock y Living Steel. Como veis, no ando corto de materiales, precisamente. Vale. Vale. Y ahora que esto se debería de poner, por ejemplo... Aquí. Vamos a ver. Y ahora le diré a este... Que dispare aquí. Vamos a ver. A lo mejor tienen que estar... Tienen que estar... Tienen que estar... En el mismo... En el mismo nivel. Puede ser también, ¿no? Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Mmm... Yo que sé. No lo tenía que haber destruido, ¿verdad? Bueno, es igual. He perdido todo el mana que tenía acumulado ahí, pero bueno. A ver si funciona... Me da igual. Vale. 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 Sí, se va llenando. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, he pecado de... De paquete aquí, pero en fin. No pasa nada. He pecado de noob con esta mod y he destruido un mana pool. Este era el que tenía las... Las... Las flores diurnas esas. Daban tan poco que al final no las he... No las he utilizado tampoco. Tampoco. Y quizás ahora... Bueno, sí. Está disparando mana, ¿no? Sí. 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 En fin. Eh... De momento tengo mana. Y tengo... Tal. Así que... De momento lo voy a dejar así. Ya seguiremos más adelante con botania. Tranquilamente. Voy a dejar esto aquí. Y le vamos a... Echarle un vistazo también... Vistazo. Un vistazo también a otra mod mágica. Me sigo con la voz pocha. La bronquitis aquella que tenía se ha convertido como en un... Como en un... Un catarro raro. No sé. Se ve que soy... Se ve que soy propenso a estas mierdas o algo. En fin. Vamos a dejar un vistazo a otra mod. Que es la de... Blood Magic. Pero antes de empezar... Voy a ver si me hago uno de estos. Porque... No tengo glass. Vale. Ahí está. Porque... El nivel 3 de Blood Magic... Bueno, nivel 3. Nivel 6, perdón. Es el tier más alto del altar. Necesita una construcción alrededor muy... Muy elaborada. Y porque no veo... ¿Por qué no veo las líneas de esto? Esto se supone que... Esto se supone que... Esto se supone que tengo que verlas. ¿Vos? No veo... Ni idea... Esto, en teoría, me debería dibujar una zona... Pero no me la dibuja Así que Muy bien No sé No sé por qué no se ve Muy útil A ver si alguien tiene este problema Ah, ahora requiere una señal de resto Pues que bien Antes no necesitaba una señal de resto Manía tienen que cambiar cosas, tío Tenemos que hacer el tonto por la carretera Porque somos muy machitos Vale Ahora Vale, vale, vale Entonces este Este altar Tiene una capacidad al final Que ocupa casi una habitación Una habitación de 23x23 Seguramente que no lleguemos a tanto Pero Tendremos que estar preparados ¿What? Un poco exagerado, ¿no? 23x23x9 Acaba ocupando Entonces va a ser un poco exagerado esto, ¿no? Esfera, cilindro, cuboide Cuboide 23x23 Va a ser un poco exagerado de grande, ¿no? Un poco demasiado grande A lo mejor es que Lo estoy leyendo mal Este sería Dos por Cuatro Pero dos por cuatro ¿Veis lo que quiero decir? No está No está igualado Un poco raro esto Vamos a ponerlo otra vez en modo Cuboide O sea, ahora mismo está 3, 3, 3, 2, 2 2, 2, 2 Pero un 2, 2, 2 no sería esto Un 2, 2, 2 sería esto Dos Por dos No No sé Será que soy Bueno, claro ¿Será que ¿Será que soy un poco monger? ¿O qué? Aunque bueno Ya sé lo que puedo hacer Lo voy a poner en una esquina Voy a dejar algo de sitio Por ejemplo aquí Y Vamos que no es tan útil esto como yo pensaba De lo que me iba a hacer Yo pensaba que le iba a decirle 23 por 23 Y que me iba a dividir Pero claro 23 por 23 No me vas a dividir Una mierda Hay que hacerlo de 12 por 12 Y esto sí sería 23 por 23 12 por 12 Sería Total que al final No me va a servir Para lo que yo quería Pues que bien Bueno, sí Puede servirme para hacer Una forma o lo que sea Pero Yo pensaba que me iba Que le iba a decir 23 por 23 Y que me iba a salir Una Una casa de 23 De ancho Por 23 de largo No una zona Con 23 hacia allá 23 hacia allá 23 hacia allá 23 hacia allá Eso no No tiene sentido Pero bueno En fin Estoy leyendo A ver si dice algo Pero La verdad es que no es No es muy útil Como guía para construir Lo veo bien Pero no me sirve Para lo que yo quería hacer Bueno Así que entonces Tiene que tener 23 por 23 Vamos a contar Desde aquí Vamos a poner Unas antorchas Unas antorchas Si que puede que haya Si que puede que haya Algo Creo que si que puede Que haya algo Creo que es esto Voy a hacerlo Así que me puede ayudar A medir las distancias Sin tener que Vamos a ver Si esto me ayuda 25 24 y 23 23 23 Vale ¿Se ha quedado el S o se ha roto? Se ha roto Esto es un poco mierda Lo que se rompa El chisme este Porque Entonces no mola Además es sólido Bueno No funciona tampoco Perfecto Pero funciona 22 Entonces que es Uno más hacia allá 24 Estaba bien entonces 23 Y 23 Vale Pues ahora habrá Que encontrar El equivalente Al 23 Por aquí Que será por aquí 17 18 19 20 21 22 Y 23 Será aquí Vale Vale Pues más o menos Ya sé lo que va a ocupar La zona esta Así que Voy a pillar La mitad De 23 23 12 Si es 23 Por 23 No puede tener Medio Entonces ¿No? Tendrá 11 por un lado 11 por otro 22 Y el del medio 23 Exacto Exacto Así que entonces Aquí sería 12 Y ahora 12 aquí Vale O sea que este sería el centro Vale Voy a trincarme Esto Y voy a hacer Un poco De limpieza La daría menos Con alguna máquina Pero bueno Me están decepcionando Las máquinas Últimamente Donde estoy Una buena mano Que se quite todo ¿Qué queréis que os diga? Y no creo que llegue A lo mejor A tanto tío Porque a lo mejor Me da tiempo Pero Haremos bastante cosas De Blood Magic No mucho Algo Más luego También se Unifica con algunas cosas Del Towncraft Como todas las mods Mágicas y tal Vale O sea que en teoría Que estoy en la mitad O No me fío De mis medidas Sí Parece que sí ¿No? Desde aquí Hasta allí Desde aquí Hasta allí Vale Vale El resto lo limpiaré luego Más tarde No tengo prisa Tampoco para limpiarlo Vale Vamos a empezar Con el tema Del Blood Magic Parece que se pueden hacer jarras Alchemical Wizarding Debe ser compatible con Towncraft Vale Vamos a ver Blood Altar va a ser lo primero que vamos a necesitar Así que Voy a hacerme uno Bueno Bueno no voy a tener cobblestone Bueno no voy a tener cobblestone Interesante Bueno voy a desactivar momentáneamente Mi máquina de cobblestone Podría añadirle una frecuencia inalámbrica o algo Pero bueno No bueno Lo que voy a desactivar es esto Realmente Es por bus Y ya está Vamos a ver Necesito un horno Y ahora Esto El Blood Altar Y voy a necesitar también Una Daga sacrificial Que aquí es un orden sacrificial Porque está con el modo Pussy Así que De hecho como veis Tiene como forma de daga En lugar de herbe Pero bueno Vale Vale Lo voy a poner aquí en el centro Y alrededor Voy a poner algún bloque De momento así para Para que Se sepa donde está Luego Es una estructura multiblock Luego tienes que ir añadiendo Beacons y cosas así Alrededor Para hacerlo más fuerte Vale Eh ¿Dónde lo he dejado? Aquí Vale Ahora si utilizo el orbe sacrificial este No Devuélvenmelo por favor Me quito un poco de vida Y lleno con sangre El El Blood Altar Vale Y que más Ahora con la sangre Que hay en el Blood Altar Tengo que hacer El primer orbe Han cambiado esto Es uno de estos Blood Altar Vale Tengo que meter un diamante Con 2000 en el En el este Vale 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 Como compruebo lo que había Con una de estas El Divinatio en Sigil Vale Pero para eso necesito el orbe Vale Pues vamos a coger un diamante Debería de tener unos cuantos O han desaparecido aquí Joder Esto dice gato Vale Vamos a ponerlo Ahí Y empezará a imbuir El diamante Con el Con mi sangre Así que porque eso es lo que es Es mi sangre Así que voy a darle un poco más de sangre Hasta que tenga 2000 Que ya debería estar más o menos Como cual es que tarda un rato Simplemente Ah Ya está Vale ¿Me lo das o qué? Tengo que darle con la mano desnuda Ahí está Vale Y ahora con esto Puedo hacer la tableta adivinatoria Sería este El Divinatio en Sigil Que pasa donde necesito Stone Stone y mil Vale Stone 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 Y mil Mierdas de esas Lo que podía hacer Es ver Es ver a ver si puedo crearme Algunas de estas Es ver a ver si puedo crearme algunas de estas Y El sacrificio ¿Vale? Ah mira Tenía suficiente acumulada para hacerlo Vale Entonces esto fuera Entonces una mesa de una mesa de crafteo Una mesa de crafteo tantas vueltas. Bueno, esto es un prototipo de lo que haré con esto. Más adelante lo iré mejorando. Vamos a ver. Vale, necesito este endivinato en sigil, necesito glass y la bola mágica. Vamos a ver la bola mágica. Glass, es que no debo detener. Tengo nueve, nueve. Suficiente. Y esto que hemos hecho. Vale, con esto puedo tirar la esencia. Esto es como el como la varita de de natura. Y si la miro así, miro la esencia que llevo en mi cuerpo. Vale. Y así la esencia que hay en este en este tanque. Vale. 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 Lo siguiente sería hacer la daga del sacrificio esta, ¿no? Sí. Que es con un iron sword y 3000. Vamos a poner esto aquí. absorción en lugar de regeneración. Regeneración lo da la manzana gorda. Ya. Ya había caído en ello. Vale. Voy a... a comer. Para que se me regenere. ¿Cuánto tengo aquí? 2.400. No está mal. Y con esta daga de sacrificios podré matar a mobs y animales y lo que sea y absorberá la sangre del altar. Así que podré coger mobs por lo mejor de aquí o de donde sea. Y ya está. Vale. Voy a coger el cristal que había... que se estaba haciendo mientras me regenero. Y ya está. Vale. He puesto mi pica ahí. Vale. 2.400. 3.800. Vale. Y ahora hemos dicho que... una espada de hierro. Vamos aquí. Vamos a que se embulla. Ahora que no se embulle. No sé por qué. Vale. Esto parece que también me sacrificia cuando lo uso. Y ahora me está contando que tengo 600 internas y que aquí hay 4.200. A lo mejor es que necesito el altar de tier 2. ¿Puede ser? Para hacer la daga de sacrificio. Sí, el altar de tier 2. Ja, ja. Vale. Entonces tenemos un problema. Vale. A ver lo que me hace falta para el altar de tier 2. Voy a echar amistad al wiki. 8 bloodrunes. Necesito. Bloodrunes. Que son estas. Vale. Para ellas necesito Blanqueslates. Que son... Blanqueslates. Son 8 por 2. 16, ¿no? Tápate las tetas. Bueno. Que remedio. Un poco lento esto, pero bueno. Tampoco pasa nada. Ah... T3. 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 y T3. T3. 1. para que no se acumula no tendré nada de regeneración ni nada aunque tengo al life steal en el en el shriper lo podría utilizar para curarme con algún enemigo o con algo bueno, no va a estar se rejanea rápido la vida vale, voy a pillar este voy a poner otro esto va a ser lentillo blanque site 3 hasta las que nos faltan pues podéis imaginar estoy gastando una cantidad de comida que no es normal esto luego más adelante se puede automatizar con tuberías y tanques y todo eso así que tampoco es tan grave así que vamos a ver tengo todo que tengo una cocina lo que raro y en tinta 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 y tinta y tinta y tinta y tinta y tinta es de por fixión el tío sabe que quieres take filetón chuletón y va al restaurante y dice a ver dónde está este que este que se pone a mirar la carta hasta que lo encuentra como diciendo que tonto soy no es muy simple pero bueno cosas mías estamos chupando una cantidad de esencia bastante importante y no nos estamos regenerando lo suficiente creo que hay una flor que te regenera de botania puede ser tendría que mirarlo tendría que mirarlo pero creo que sí que hay una flor que te aplica el efecto de regeneración de las pociones steak steak que este que este este depende steak x mister este chister y s teic stxs tex stx 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 state ex este etc aquí podría hacerme que me regenere en regeneración module Inciensos de botania Puede ser esto Lo que yo pensaba Frascos de revitalización De revitalización Con botania se pueden hacer también Unos pedazos de pociones Que te cagas Con un botanical brewery Vamos a ver que hace falta Para hacer eso Botanical brewery Un bloc de manastil Y también una runa de maná Y living rock Echale un vistazo A ver como va esto Va bien Una mariposa No tengo la runa de maná hecha Si la tuviera Manastil, 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 manastil Y mana perl Mana perl tengo Manastil también Bueno, voy a hacer un poco más de manastil A ver, steel Necesito hierro Iron A ver cuantos eran los que me hacían falta Cinco Y a ver si lo puedo hacer Porque esto me imagino que necesitará Necesitaba algo después, ¿no? Que le diera con la varita o algo de eso Ya no me acuerdo Lo hice hace tanto tiempo No Tampoco A ver con la varita o algo de eso Vale, con la varita del bosque Estaba en lo cierto Vale, está crafteándolo Está chupando maná de aquí Ahora tengo que darle una de Living Rock Para inscribirle la runa ¿Cómo, así? No, había que tirarla, ¿no? Eso me había olvidado como se hacía Pero ya me he acordado Vale, y ahora con esta runa de maná 6 Living Rock Un block of mana steel Y, ¿qué más? El creador de pociones de vanilla Vale, voy a dejar entonces Que se vaya haciendo un poco de Living Rock Me va a hacer falta Mientras voy a por el creador de pociones Que tengo aquí Vale, vamos a ver Voy a necesitar un bloque de hierro, que se hace con esto. Vale. Y me falta la Living Rock, que ya debería estar hecha. Está tardando mucho. Suele tardar un par de minutos, no tanto. Va funcionando ahí a su bola. Como se comen las hojas. Bueno, muchas se las come también el cosechador, pero bueno. Tampoco me preocupa. Hace bastante maná. Vale. Ya está. Esto ya está. Esto también tiene que tener alguna manera de automatizarse, pero ya veremos. Vamos a ver. Vale, Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Voy a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vamos a ver qué dice esto de Botanical Brewery. Vale Voy a ponerlo aquí Voy a quitar las Endo Flames estas Que ya no me hacen falta Y lo voy a poner aquí Voy a quitar Managlass también Que a ver como coño se hace Echando Vale, echando glass al maná Que tampoco es tanto Vamos a ver Vamos a necesitar 3 Y ahora con estas 3 vamos a hacer Unos viales Vale Y ahora Necesitamos la de De generación 2 Necesitan una tier de gas Pero bueno, tampoco Y luego se pueden hacer Unas más gordas que estas Vale Vale, ahora lo que voy a coger Es este Manaspreader De aquí Lo voy a poner aquí Y lo voy a linkear Está todo linkeado solo Por lo visto Pero bueno Tampoco Vale Y voy a necesitar Nether Ward Y que no tendré aquí Ward Sí, tengo 2 Por casualidad Tengo 2 Llevo estoy lleno de cosas Muerte Y No Pero voy a tener que ir otra De todas formas A por la Tear Ghast 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 Solo me quedan 2 Pero bueno Suficiente para probar esto Y ahora con esto En el siguiente capi Pues Lo probamos Vamos allá Lo primero es El vial Nether Ward Ghast 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 Empieza ya a chupar magia Parece que ya va funcionando Ahí se ve Un poco lento Pero bueno Supongo que se puede aumentar El Mana Spirit Con una lente Para que le dé más mana Ok Ok Vale Voy a dejar Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Y estas cosas Las dejaré aquí Vale Comida que no falte Y ahora Restauración Lo bueno que tiene Cuatro tragos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que poquita tiene Cuánto necesitaba 16 Tengo 11 ¿Vale? catorce esto es un poco rollo al principio de Blue Magic pero bueno, luego se puede automatizar poniéndole algún... una vez que ya tengamos la daga para matar enemigos ya en fin mucho más fácil vale 15 y 16 ok bueno, ya son 6 de estas la bola vale voy a necesitar esto tengo esto la mitad de estas y la mitad de estas vale y ahora hay que poner las Blood Runes aquí alrededor del altar y ahora en teoría el altar sería ya de nivel 2 así que vamos a ponerle la espada sí, ya la está cargando así que el altar es como si fuera un multibloque bits y y nada que Bueno, pues aquí Sacándome la sangre, poco a poco Ya está, vale Vale Y ahora con esto Creo que es a una distancia de 5 por 5 Todos los bichos a los que dañe Les Les chuparé la sangre Y la meteré en el vial Bueno, no hemos hecho mucho con Blood Magic Pero hemos hecho la fundación, que es el principio Y también hemos aprendido a hacer Viales de pociones con Con la mod esta de Botania La verdad es que va a ser un poco putada Porque necesitan Lágrimas de Ghast para funcionar Pero por suerte yo tengo Un generador que puede generar Ghast Eso sí, con mucho cuidado Así que De hecho, creo que el generador tal y como es ahora Igual no tiene sitio para los Ghast Pero bueno Seguramente que los genere lentamente Voy a echar un vistazo a ver si los genera o no Sí, ahí están Así que bueno Tendrán alguna Ghast tier más Sí, van por aquí el sistema Ya las he visto Esto es enorme No todos darán tier Bueno, la mayoría darán Vamos a ver cuántas hay ya ¿Veis? Así que generaré unas cuantas Porque me harán falta Aunque los Ghast Gastan mucha esencia de monstruo Así que Seguramente tenga que encender el otro generador Para crear algunos zombies Porque creo que tengo desactivado el matadero Si no recuerdo mal Efectivamente lo tengo desactivado Pero bueno, tampoco pasa nada Nos vemos en otro capítulo de mods Tíos, espero que lo hayáis pasado bien Ha sido un capítulo largo Pero bueno, hemos interactuado con un par de mods De las que Para mí son nuevas Así que ¡Ey! Un zombie pigmen Muy interesante No tendré una safarinet Por aquí Tengo una pero está usada Era para atraparlo Pero bueno, tampoco Los zombies pigmen Tampoco como no son Atacables Pues nada Bueno, recordad Si no os ha gustado el vídeo Pues ya solo lo tenéis que hacer Pero si os ha gustado Recordad dejar un like Que ayuda mucho al canal Y nada más Nos vemos en otro vidrio De mods Y hasta luego ¡Adiós! 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 ¡Gracias!